muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a explicar con detalle en qué consiste la prueba de comprensión auditiva del examen de la 2 en el vídeo anterior ya habéis visto en qué consistía la prueba de comprensión lectora pues hoy vamos a ver con detalle las distintas tareas de las que consta la prueba de comprensión lectora antes de comenzar con cada una de estas tareas os voy a dar un consejo muy importante para hacer bien esta tarea el consejo es que debéis estar muy atentos a lo que vais a escuchar en esta prueba porque vais a para cada pregunta vais a tener tres opciones y normalmente en el audio se habla de las tres pero ahí hay veces por ejemplo os puede decir que el programa empieza a las cuatro como ha dicho a las cuatro pues en las opciones distintas opciones os puede decir el programa empieza a las cuatro termina a las cuatro o se interrumpe a las cuatro o sea en las cuatro en las tres opciones no se está diciendo a las cuatro por tanto tenemos que tener muy claro qué es lo que escuchamos en cada uno de estos audios porque nos puede confundir está estos conceptos pues dicho esto vamos a comenzar con la tarea número uno pues la tarea número uno de esta prueba es vamos a escuchar seis conversaciones entre dos normalmente cada conversación va a ser entre dos personas pero igual en alguna pero muy de vez en cuando más de dos personas normalmente son dos personas que están hablando sobre cualquier tema y cada conversación vais a escuchar dos veces y después de escuchar tenéis que responder para cada conversación a una pregunta supongamos que habéis escuchado la conversación número uno y nos dice que tiene ya el hombre pues el hombre que está hablando se supone que están de compras y están discutiendo qué comprar y que no pues en el audio va a decir esto es lo que la opción a microondas ya lo tengo pues necesito comprar esto o necesito comprar la ve entonces tenemos que ver qué es lo que ya tiene por tanto en el audio vais a escuchar como ya os he dicho vais a escuchar la palabra microondas lavadora o sea todas las opciones las vais a escuchar pero tenéis que tener claro qué es lo que ya tiene y qué es lo que quiere comprar de acuerdo así son las seis conversaciones número uno dos tres cuatro cinco y seis pues cada una de estas conversaciones las tenemos que relacionar o con la respuesta de la pregunta que nos hace que ha hecho ya la mujer en la ciudad pues en la conversación nos dice que es lo que ya ha hecho y habrá opciones que que dirá que todavía tiene que hacer para nombrar casi todas ahora pasamos a la tarea número 2 pues la tarea número 2 es más o menos igual a la tarea número 1 porque vamos a escuchar 6 audios y para cada audio tenemos que responder a una pregunta escuchamos cada audio dos veces y respondemos la oficina de turismo pues en el audio nos dirá está abierta desde hace un año o ya tiene 10 10 oficinas en españa o busca trabajadores para este año pues así para cada una de estas preguntas vamos a escuchar el audio dos veces y responder así a una de estas opciones esta es la tarea número 2 y la tarea número 3 de esta de esta prueba de compresión auditiva consiste en escuchar una conversación aquí sí que va a ser una conversación entera y obviamente la vamos a escuchar dos veces pero en este caso no es para para la pregunta 13 escuchamos dos veces luego pasamos a la 14 no en este en esta ocasión vais a vais a escuchar una conversación entera una vez y después entera otra vez y después de escuchar cómo van a ser dos personas que están hablando pues tenemos que decir está yendo al supermercado pues quién de los dos está yendo al supermercado por ejemplo verdad entonces si manuel en el audio en la conversación ha dicho que está yendo al supermercado pues tenemos que tenemos que poner un tic aquí como está puesto si es holga aquí y si no nos dice nada de supermercado en el audio pues tenemos que poner ninguno de los dos y así para cada una de estas preguntas esta es la tarea número 3 y la tarea número 4 y última tarea es esta en este caso pues tenemos enunciados de a hasta la acá y tenemos que relacionar cada uno de estos enunciados con cada uno de estos mensajes por ejemplo escuchamos el mensaje 0 y nos dice pues en la conversación nos dice que tiene una cita con el médico pues con la según lo que hemos escuchado pues tenemos que ver cuál de estas opciones corresponde a tener cita con el médico pues la efe ponemos la efe y así escuchamos la el mensaje 1 y lo que nos diga pues tenemos que ver con que de con cual de estas letras corresponde y como veis los mensajes son siete los que no están los que están todavía pendientes de hacer y conversaciones tenemos enunciados tenemos 10 o sea que nos van a sobrar tres enunciados así que tener mucho cuidado en esta en esta parte porque tenemos muy poco tiempo para pensar porque los mensajes van el mensaje 1 primera vez y después mensaje 1 segunda vez y después ya pasan a la al mensaje 2 así que muy importante leer antes de escuchar los mensajes leer antes todos estos para tener una idea de lo que nos van a hablar y esto es todo estas son las cuatro tareas de la comprensión auditiva del de lea 2 nos vemos en el próximo vídeo y donde os explicaré con un poco de detalle en qué consiste la parte escrita del de lea 2 así que hasta ahora